¿Se recuerda del cuadro titular de Chivas, de esos, del once titular de las Chivas cuando usted jugaba? Claro que sí. A ver, ¿quién era el portero? Jaime Tubo Gómez, Nuño, Sepúlveda y Villegas, Juan Jasso y Panchito Flores, luego era Díaz, yo. Ajá, del extremo derecho. Reyes. Mellone, Sabás y la Pinaré Llama. Sabás y la Pinaré Llama. Pues éramos los dos. El Tigre Sepúlveda era central, ¿no? Era defensa central. ¿Por izquierda o por derecha? ¿Quién? El Tigre Sepúlveda. Nomás había tres. Había tres. Villegas, Sepúlveda y este Nuño. Así jugaba antes el Guadalajara. Buenísimo ese. Y Nuño, buenísimo. Dicen que paró a Garrinche, ¿cierto? Sí. ¿En dónde, en qué partido, en alguno de los... No me acuerdo si fue a México, en México, pero sí. Paró a Garrincha, ¿no? A Garrincha. Y bueno, entonces era... Y Garrincha era un idolazo en Brasil, ¿eh? Sí, un idolazo y un jugadorazo, ¿no? Un jugadorazo, sí. Villegas era un defensa técnico, pero... Muy técnico. Muy técnico. Que Garrincha le... Le costó trabajo. Le costó trabajo pasarlo. Y mandaba buenos centros, llegaba a línea de fondo y mandaba centros el Jamaicón también. No, no, no. ¿No? No, pues sí. Se va y... Se va y... Y deja solo acá, pues cuando vuelve a agarrar. Ajá. A su... A regresar. No, pues no. O sea, casi no subían, no se estilaba que subieran. Panchito Flores y Juan Caso, que adrimaban garrafasos desde media cancha. Qué hijo de eso. Panchito Flores y... O sea, de... De... Me gustaba que se mojaran para yo tirar también y el portero ya detener aquí, se le resbalaba y para adentro. Ajá, entonces Flores y Jaso le pegaban fierrazos al... Sí, pero... Al... Al esférico. Al esférico. Entonces estaba Jamaicón Villegas, el Tigre Sepúlveda, Nuño y luego estaban en la media cancha, nos puede repetir. Juan Jaso. Juan Jaso por el lado derecho. Y Panchito Flores. Panchito Flores. Luego era yo. Luego usted. Reyes. Reyes. Mellone. Mellone. Sabás. Sabás. Y La Pina. Y La Pina. Es un momento. Perfecto. Sí, claro, ahí están los once. Qué bueno que me pregunto ahorita, porque si no, ya después se me van a borrar. Jaso, ¿de qué jugaba? ¿De qué posición jugaba Jaso? Juan Jaso en la media. En la media. ¿Era como contención? Pues ahí no había... No había este... Lugar fijo. No había lugar fijo. Se arribaban y como... Pateaban como patada de mulas. Llegaban a adelantito de medio campo y soltaban el reatazo a gol. Ajá, el reatazo. Y ya nos íbamos todos detrás del tiro, porque ya sabíamos que el portero no la iba a agarrar. La iba a escupir y... Y ahí el contrarremate. Y el contrarremate, pero muchas veces pegaba en el marco y rebotaba hasta fuera del área grande. Ya no lo daba a escupir. Les pasaba por arriba. Ahora sí que le robaba las espaldas el balón. Exactamente. Entonces estaba Jaso, perdón, Panchito Flores. Juan Jaso y Panchito Flores. Y Panchito Flores. En la media. En la media. Y después, usted del lado derecho. Eh, Reyes. Salvador Reyes. Millone Gutiérrez. Millone Gutiérrez. Sabás Ponce. Sabás Ponce del lado izquierdo. Y Lapina Arellano. Y Lapina Arellano. Pero esos eran jugadores, eh. O sea, tres, dos, van cinco y cinco. Sí. Diez y el portero once. Diez y el portero once. Qué interesante, ¿no? Pues lo que nos está diciendo es historia, historia pura, Chololo. Estamos muy felices de estar, estoy muy feliz de estar aquí con usted. Y mi papá en el cielo va a estar más feliz porque siempre me habló del campeonísimo. No, pues qué bueno que te habló y no te dijo mentiras, ¿verdad? No, no, pues mi papá a lo mejor me guió y me dijo, estuvimos con el profe Alberto Guerra, que salió usted a la plática y nos decía, ¿no? Dice el Chololo Díaz, tenía un fuelle. Me decía que usted nunca se cansaba, que andaba por toda la cancha, que bueno, usted empezó como extremo y luego creo que estuvo también de volante usted, ¿no? Juego también en la media. Sí, sí. Pero que también ayudaba en la recuperación. No, 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 no me quedaba ahí en la media. Subía, remataba y bajaba, acá ayudaba a la defensiva. A la defensiva. Sí, me decía que usted no se cansaba. No, no. Era un pistón, me contó el profe Guerra. Tenía una condición física que me dio la natación. Es correcto, lo que me imagino. Y bueno, y una vez estuve yo en el Club Deportivo Guadalajara hace como cinco años, o cuatro o cinco años, en el 2018 o 2017 y alguna persona, papá de un chavo me dijo no, dice, lo que era el Chololo Díaz y Alberto Onofre me decía, era el señor un chingo. Y mi papá también me hablaba mucho de usted. Y bueno, para mí, imagínese estar aquí. ¿Tu papá dónde era? Mi papá nació en la Ciudad de México, pero creció en Guadalajara y iba de niño ahí en la cancha Tolán, con Tolán. Sí, sí, ¿por qué? Los dejaban entrar. Sí, sí, porque estaba... ¿Los veía entrenar a ustedes, mi papá? Sí. Mi papá era del 48. Yo soy del 38. Sí, usted, mi papá de niño lo veía a usted entrenar ahí y a todos sus compañeros, ¿no? No, el más fregón para jugar, el que tenía las mejores condiciones. Las mejores condiciones. Técnicas, ¿no? ¿Eh? Técnicas, mentalmente, todo. Sí, pero no la supo aprovechar. ¿Quién? Héctor Hernández. Héctor Hernández. ¿Por qué no la supo aprovechar? ¿Cómo era? Le entraba muy duro. Ah, le gustaba el pisto. Y era una tristeza porque yo como jugador, ¿cómo lo admiré? ¿Y quién entraba de cambio por usted? ¿Alguien entraba de cambio por usted? Pues en ese entonces no había cambios. No había cambios. Once que entraron, once que salían. Ya. Tetracampeones, ¿no? Es el primer equipo, el único equipo en la historia del fútbol mexicano que ha ganado cuatro títulos en forma consecutiva. Sí. 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62. Much, 20, 60, 66, 64, 61, 62, 61, 63, 63, 64, 64, 67, 65, 67, 69, 67, 67, 7, 67, Linux. Gracias.